cordiales saludos con todos en este momento vamos a estudiar el tema componentes del modelo educativo esto con la finalidad de conocer un poco más la institución concretamente en este caso la universidad técnica particular de loja y vamos a empezar con la definición o como se concibe un modelo educativo bueno tenemos la definición del modelo educativo que se refiere al conjunto de componentes que forman parte de la institución y que contribuyen a hacer realidad todo el engranaje de procesos que se llevan a cabo dicho de otra manera es el enfoque global de una organización donde están interrelacionados varios componentes es decir en cualquier institución y concretamente en este caso una institución de orden educativo hay ciertos elementos ciertos aspectos y ciertos procesos que se ejecutan para llevar a cabo todo este proceso educativo en la modalidad abierta y a distancia lo vamos a ejemplificar en este momento aquí tenemos nuestro modelo educativo en la universidad técnica particular de loja previamente es preciso señalar que este modelo educativo se basa primeramente en la visión y misión institucional y luego están todos los elementos todos los componentes que conforman como se podrá observar en nuestra lámina en el centro está el estudiante que es el actor central de este proceso de enseñanza aprendizaje vamos a ver algunos de estos elementos que conforman nuestro modelo el alumno como lo decía es el actor central del proceso educativo en función de quién y para quién se planifica todo el proceso de enseñanza aprendizaje el equipo docente tenemos los profesionales con conocimientos específicos en la materia con experiencia en enseñanza y con capacidad de comunicación los materiales educativos por supuesto es otro de los elementos de este modelo educativo dado que pues nos referimos al hablar de materiales educativos a los textos básicos las guías didácticas y las evaluaciones a distancia que como se conoce pues son los elementos clave o los materiales indispensables en este sistema tenemos también la evaluación del aprendizaje es preciso señalar que en toda institución se realiza una evaluación y esta evaluación no es única y exclusivamente del aprendizaje es decir de cara al alumno también se realiza una evaluación y precisamente en el gráfico está indicando todos los elementos dentro de todos los elementos del modelo la evaluación con efectos de mejora de evaluación permanente en ese sentido en toda institución pues se hace evaluaciones con relación al personal con relación a los materiales educativos con relación a la infraestructura a los directivos de la institución en este caso estamos hablando de la evaluación del aprendizaje es decir con la finalidad de evaluar el logro de competencias el modelo educativo o nuestro modelo educativo recurre a la auto evaluación hetero evaluación y la coevaluación que entendemos por cada uno de estos términos en primer lugar la auto evaluación se cumple precisamente cuando trabajamos con nuestras guías didácticas en el momento de que nuestro profesor nos plantea ciertas preguntas ciertas interrogantes estamos en ese momento aplicando una auto evaluación puesto que luego de haber realizado la lectura la comprensión minuciosa de cada una de la temática nosotros en calidad de alumnos procedemos a resolver esas inquietudes que nuestro profesor nos está planteando en este caso surge la auto evaluación el alumno es quien se evalúa cuánto ha aprendido de esa temática planteada cuando hablamos de hetero evaluación en cambio nos referimos a la evaluación que aplica el docente a sus alumnos y esto pues se realiza a través de la evaluación a distancia y también en las evaluaciones presenciales aquí se mide el nivel de conocimientos de los educandos y finalmente al hablar de coevaluación o también llamada evaluación entre pares es decir es la oportunidad es el momento que tienen nuestros alumnos a distancia para evaluarse entre pares es decir la evaluación que realiza de un compañero a otro este tipo de evaluación es muy importante también y nosotros los realizamos en nuestra institución tanto en el momento de las jornadas pedagógicas cuando se realiza trabajos talleres y también en el entorno virtual de aprendizaje donde tenemos un espacio en donde a través de foros se realizan aportes de cada uno de los alumnos y por supuesto sus compañeros evalúan el comentario el criterio el análisis en cada temática de la según el aporte de cada uno de sus compañeros continuamos con otro de los componentes del modelo educativo y en esta ocasión corresponde analizar la comunicación efectivamente son los espacios y recursos con los que cuenta el alumno para estar en contacto con escuelas docentes y administración es decir todos aquellos medios que la universidad o la institución pone a disposición de sus alumnos así tenemos algunos medios de comunicación el alumno está en libertad de elegir por cuál de estos medios accede a esa comunicación con el personal de la institución en este caso tenemos uno de los medios el entorno virtual de aprendizaje que como todos sabemos es esta plataforma educativa por la cual surge ese diálogo ya sea entre profesor y compañeros y también entre alumnos entre sí luego tenemos las aulas virtuales que es otro medio que posibilita la comunicación a través de las tutorías que realizan los profesores desde la sede central y posibilita en la pos le da la posibilidad de que los alumnos pues realicen preguntas inquietudes a su profesor que en ese momento está impartiendo la tutoría de determinada temática el call center también como otro medio de comunicación en donde se caracteriza por brindar información de manera general sobre los diversos procesos que se llevan a cabo en la institución y así tenemos otros medios por los cuales se establece esa comunicación tan necesaria en este modelo educativo las jornadas pedagógicas también es otro de los componentes que forman parte de nuestro modelo educativo y se caracterizan porque son espacios presenciales o virtuales en donde se desarrollan temas sobre valores o sobre el sistema de educación a distancia estas jornadas son importantes porque hay una participación un trabajo en equipo entre los alumnos de los diferentes centros universitarios y su profesor tutor muchas gracias